Gracias. Javiera, damos gracias al Eterno, al Todopoderoso, por tu vida, por tu salud, por tu casa, por tu matrimonio, por toda tu familia. Damos gracias porque el Espíritu del Eterno está sobre tu vida. Te ha ungido Él. ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Escucha esto, el Espíritu Santo está en ti, Javiera. Te ha ungido el Eterno para que tú, siendo llena del poder del Espíritu Santo, tengas cada día éxito total en tus negocios. Cada día tienes ganancias, cada día estás en novedad de vida, cada día estás siendo impulsada por el poder del Espíritu Santo para hablar, para compartir, para levantar, Javiera, a una generación de mujeres llenas del poder del Espíritu Santo que son exitosas en sus finanzas, mujeres revestidas de sabiduría, de gracia y de favor. El Espíritu del Señor Eterno está sobre tu vida. Te ha ungido Él para tener éxito total, integral en tus negocios, para proclamar sobre tus clientes libertad, tus asociados en los negocios, proclamar libertad, son liberados. Cada persona que se conecta contigo vive la experiencia de tener libertad en sus almas, libres. Bendecida, Javiera. Bendecida.